Profesor Héctor Acosta, coordinador de la Coordinación de Realizaciones Estudiantiles Secundarias y la Federación de Centros de Estudiantes Secundarios. Bueno, este mes de estudiantes los chicos ya vienen trabajando. Lo primero que hicieron fue una gran asamblea de estudiantes, donde participaron cerca de 100 escuelas, tanto de Capital como del Interior, y han elegido una comisión provisoria con tres voceros, dos del Interior, uno de Capital, y tres secretarías. Y a partir de allí empiezan a trabajar para desarrollar las actividades en este mes tan particular, que ya comenzó con la participación en la Feria del Libro, donde ellos hicieron un conversatorio que estuvo muy bueno. Después también, el 8 de septiembre, hicieron un vivo por Instagram con la Mesa Federal de Centros de Estudiantes. La Mesa Federal de Centros de Estudiantes es esa mesa federal que conformaron, gracias a que acá, en la provincia, se realizó el Foro Federal de Centros de Estudiantes. Y este año se iba a realizar el tercero, pero por obvias razones, lo estamos posponiendo para el año que viene. Entonces, ellos también hicieron un vivo con gente de otras provincias para poder ver también cómo la están pasando en este tiempo de pandemia. Después también van a ser diferentes vivos, diferentes conversatorios, teniendo en cuenta algunos temas muy importantes, como por ejemplo el suicidio, y van a ser un conversatorio con especialistas. También, la fecha muy importante, el 16, que es el Día Nacional de la Juventud, recordando la fatídica noche de los lápices, van a ser un conversatorio regional. Van a estar con chicos de Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa. Van a estar ahí realizando un conversatorio acerca de lo que pasó ese día y por qué se festeja el Día Nacional del Estudiante. También ese día va a haber vivos en diferentes partes de la provincia para estar comunicados y viendo qué actividades van desarrollando durante la semana. Y el 21 de septiembre, que es el día más importante para ellos, cuando se festeja el Día del Estudiante, van a ser como un show en vivo a través de alguna de las redes, donde van a poner un DJ, van a poner música, van a hacer sorteos, premios para los chicos, van a dar la libertad para que creen los chicos algunas expresiones artísticas y van a dar premios. Eso va a ser prácticamente durante toda la jornada y van a estar en contacto también con otras provincias para ver la realidad y cómo están festejando en otros lados. Pero siempre respetando todo, todo lo que venimos transitando en esta época de pandemia. Todo de manera virtual, ninguna de las actividades son presenciales. El 17, que es el Día del Profesor, también van a ser un vivo con algunos asesores de los centros estudiantes, sobre todo del interior. Porque lo que más queremos es llegar al interior también para que estén conectados y ver las actividades que ellos desarrollan. Noticias e informes especiales. Canal 23 Formosa. Estamos juntos.